Amazon Prime Video Ven aquí que tenemos una cuenta, tú y yo Amazon Prime Video ¿Qué has hecho? El otro día te estaba defendiendo A pesar de lo del Señor de los Anillos Te estaba defendiendo porque estabas pasadísima por Twitter Tu Community Manager de Amazon Prime Latinoamérica Basadísimo, diciéndole a Netflix Que qué carero Que la gente se fuera a Amazon Prime Que ya verían que se le iban a pasar súper bien en Amazon Prime Porque bienvenidos a casa y no sé qué Y poniendo ahí que si memes de The Voice Y un montón de cosas ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado Amazon Prime? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho Amazon Prime? ¿Qué traición es esta? ¿Qué traición es esta? Resulta que Amazon Prime Confirma el aumento de precio en Europa Va a dejar, por ejemplo, en España Sube un 39% Ni más ni menos Hay otros países en donde ha subido Un 10 Otros un 20 Otros un 30 Y en España Y en España Claro que sí Un... Por supuesto España siempre a la vanguardia de la mierda Esto es así En España ha subido un 30% O sea, una locura Bueno chicos Vamos a ver una locura Sigue siendo la más barata Aun con todo, eh Aun con la subida Sigue siendo la más barata Porque son 49 al año 49,90 50 euros al año 50 euros al año Es menos de 5 euros al mes Sigue siendo la más barata Pero hostia Son 10 pavos ahí Que... Sabes O sea, y más sobre todo Después de haber estado criticando a Netflix De que... De que careros son Y todo eso Bueno, vamos a ver Esta noticia Que nos la va a dar Leticia Nuestra noticia de Leticia Va de un... Mal No, no Es que no me tenéis que ver Si yo siempre os aviso Bueno, le doy Amazon Prim Confirma aumento de... Amazon Prim Atentos a Leticia, eh Amazon Prim De precio en Europa Todo es risa contra Netflix hasta que Hace una... Me hace gracia porque Level Up Level Up Level Up es en plan Todo eran risas y fiestas, eh Todo eran risas y fiestas Y al final, ¿qué? ¿Al final, qué? Pues nada Pues que os han subido el precio Si es que sois tontísimos Es que sois tontísimos Y yo me incluyo, eh Me incluyo La tonta number one La tonta number one O sea Ya está Ya Es que, tío Es que no me voy a fiar Ni dos minutos De cualquiera de estas Ni dos minutos me fío Amazon Prim Mi a London A partir de ahora es Amazon Prim ¿Queda claro? Si lo dice Leticia Vicky, ¿por qué has sacado del infierno a esa ¿Por qué has convocado a Mappy? Ahora tendremos una Charo 3D en Dibus Televisión Exactamente Exactamente Lo siento, Mendiola Buenos días Todo era risas y burlas en Amazon contra Netflix Por el cobro extra a los usuarios Y las restricciones en él Uso de su cuenta Todo eso hasta que el golpe de realidad Impactó al gigante del comercio en línea Tal como sucedió en Estados Unidos Amazon Prim subirá de precio en algunos mercados europeos Y lo anterior hace pensar que la subida es Inminente en América Latina O sea que probablemente Primero Vayamos nosotros ¿Vale? Primero será en Europa Y ya después Subirán el precio en América Latina El tema es El tema es que Aún con todo Sigue siendo la más barata Y aún con todo Se puede reír Y me arse en la cara perfectamente De Netflix Lo sabéis Lo sabéis todos ¿Por qué? Porque Porque Netflix Ya no solamente es que sea más cara Sino que pretende Cobrar por cada contraseña O sea Cobrar por cada vez Que tú le prestas la contraseña a alguien Ayer te vi Es que estoy de vacaciones en Canarias No me puedes haber visto Porque no he salido de casa En no sé cuántos días Me dio la así que No puede ser Bueno El caso Resulta Que Que aún con todo Netflix Te pretende Cobrar por cada contraseña Es que aún con todo Aunque le suban 10 euros al mes Al mes Al año Amazon Prime Seguiría siendo muchísimo más barata Aún así Jode Que haya sido La que La que Se haya reído De la subida de precio De Netflix ¿Vale? Y de las nuevas políticas de Netflix Y sea la primera En decir que sube el precio En Europa Ya te vale Eso significa que lo vas a subir En el resto del mundo Es así O sea que sí Que la verdad que Toca un poquito los cojones La verdad Amazon Prime subirá de precio En Europa Siguiendo al aumento En EUA Amazon confirmó Que aumentará el precio De su suscripción Prime En países de Europa A partir de septiembre Esto según un reporte De Reuters Que señala como origen De la decisión La presión del sector financiero Hacia la Compañía Para que ajuste Sus proyecciones De ingresos Y ganancias Ante el aumento En los costos De diversos Sectores relacionados La inflación Y la próxima recesión Que se espera A nivel mundial Lo sabéis ¿no? Sabéis que la recesión A nivel mundial Es inminente Y ya se está Están ahí Todos Todas las empresas Ya Ojo a visor Estáis con la subida De precio de Amazon Porque en el fondo Queremos ver El walkismo De la Tierra Media Ayer te vi en el cafecito Ah bueno vale Me viste eso en el cafecito Pero eso me puede ver De cualquier sitio Entonces falta que sea de Canarias Bueno Vamos a ver Que dice la noticia En ese sentido La suscripción de Amazon Prime Aumentará en mercados Importantes de Europa Como Alemania Que registrará Una subida de 30% Reino Unido Con un 20% Seguidos por España Italia y Francia Que experimentarán Aumentos en la membresía De entre 39% Y 43% Es que Amazon Prime No nos puede perdonar Lo de MAPI ¿Sabes? Entonces es normal Es normal que digan Pero están locos Estos españoles Colega Que esto es de la televisión Pública Amazon Prime Ha dicho ¿Cómo vamos a competir Con MAPI? Es imposible MAPI nos mira Y nos manda Una maldición Te vi de la cadena Y te perdí Recordando los felices Años 90 En la EGB Bien Vale Me acaba de llamar Mierda Vendiola Genial Bueno El caso es que Es que Vendiola es graciosísimo A veces El caso es que Está guay Porque Porque O sea Amazon ha visto Lo que hemos hecho Con MAPI Ha dicho No puedo competir Con esto No puedo competir Con esto Tendremos que subir El precio Porque obviamente Todo el mundo Se va a ir De Amazon Prime Para meterse En televisión española A ver a MAPI Que es que Encima gratis Encima gratis Imagínate 3% Esta es una más De las decisiones Que ha tomado Amazon Para adaptar Sus negocios Ante el embate Económico Post pandemia De acuerdo Con el reporte Esta es una más De las decisiones Que ha tomado Amazon Para adaptar Sus negocios Ante el embate Económico Post pandemia Se cita La caída En ingresos Que tuvo la compañía En su reporte Del anterior trimestre Del año fiscal Y el impacto Que ha tenido La inflación En sus distintos sectores Claro Porque la inflación Está ahora mismo Claro Con todo Todo sube de precio Todo va a subir de precio Es así Es así Hasta el momento No se han revelado Intenciones Yo también te quiero Aunque no hagan Y pegracia Vale Me diola ...de aplicar Un aumento de precio En la suscripción De Amazon Prime En México Y América Latina Pero se piensa Que es cuestión De tiempo Para que suceda De hecho Se reporta El envío De correos A suscriptores Bajo esquema mensual En los que se invita A adquirir El plan anual So promesa De ahorrárselo Equivalente A tres meses Comunicación Que bien podría Ser un aviso De lo que está Por venir Pues sí Señores Sí Amazon Prime Se nos pone Carera Se nos pone Se nos pone Carera Resulta que A ver si lo tenía Por aquí No Bueno Estuve viendo Unos gráficos En No lo cogí Porque total Ya lo decía La noticia Pero básicamente Sí En España En España Y en Portugal Creo que era Subía lo que más Pero por qué Porque resulta Y esto Analizado por personas Por economistas Decían que cuando Empezó Amazon Prime En España Que esto yo no lo sabía No tenía ni idea Cuando empezó Amazon Prime En España Costaba 20 euros 20 euros También os digo Una cosa Vamos a ver O sea De puta madre El contenido Lo que ofrece Está fenomenal Yo no tengo Ninguna queja No tengo O sea Bueno Pues el Guoquismo Pero eso es en todas O sea Ya no puedes hacer Nada contra eso Pero básicamente La interfaz Es una mierda A ver si la arreglas Ya que vais a subir Los precios Por lo menos Podréis arreglar Las interfaces De ordenador Está bastante bien Pero la de La de la Playstation Es una porquería Por favor Mirad a ver si podéis Arreglar Meter por ahí Un poquito la aplicación Y meter un poquito El dinero Que os vais a llevar Ahora con la subida De precios Ahí En que la aplicación Funcione un poquito Mejor La aplicación Que peor funciona Es Amazon Prime En la Playstation 4 Es Amazon Prime Es una porquería Pero bueno De esto se queja Mucha gente también Con el tema De los televisores Inteligentes Y todos De los Smart TVs Y todo eso La gente dice Que la aplicación De Amazon Es una mierda Pero pinchada En un palo Entonces bueno Ahora que se van A llevar un dinerito Ya podréis A invertir En I más D Y tal Que cuando Bueno Lo que decían Los economistas Era que cuando Amazon empezó En España Costaba 20 euros Al tiempo Le pusieron 29.99 Que es lo que vale Ahora Que son 30 euros Básicamente No Ahora vale 40 Pero que le han ido Subiendo año Por año En España 10 euros ¿Por qué? Porque al principio Ellos llegaron Y no tenían Cuota de mercado Tenían cero Cuota de mercado Cuando llegaron a España No había nadie Que tuviera Amazon Prime Entonces ahora Tienen un volumen Suficiente De clientes Como para Igualar los precios Al resto de países Pero claro Claro Es que los españoles No cobran lo mismo Que el resto Del entorno O sea Aquí El salario mínimo Es una porquería Si lo comparas Al de Alemania Es normal Que en Alemania Cobréis Pues ese pastizal Que pretendéis cobrar Pero en España Pues Pero bueno Bien Tampoco es tan caro Tampoco voy aquí A montar el pollo Porque tampoco Es que sea tan caro Porque si lo divides Por mes O sea 50 euros Entre 12 Pues es que no te llegan Ni a 5 euros al mes O sea Es que al final Tampoco es tan caro Y acostumbrados A los precios de Netflix Recordemos Que tanto Netflix Como HBO Son carísimos Netflix vale 12 euros Más o menos Al mes Y HBO vale 9 O sea Que tampoco Me parece una locura Entonces bueno Sí Pero lo curioso De todo esto Es que precisamente La empresa Que le estaba vacilando El otro día A Netflix Con que los precios Estaban caros Precisamente sea ella La que haya decidido Subir los precios Justo ahora Después de vacilarle Al otro Pues espérate Por lo menos Yo que sé Por lo menos Dale ahí 4 mesesitos A que nos olvidemos Algo así Yo que sé 4 o 5 meses El año que viene Algo Pero no Ya Tan pronto Vale Dice Mia London Es la más barata La que da más cosas Y la que ha hecho Conoceros Y la que ha hecho Conoceros Así que gracias Amazon Por supuesto O sea Amazon Pues Twitch Amazon Prime Prime Estamos aquí Gracias a Amazon Prime O sea Que Por ahí Cero pegas Pero Pues oye Invierte ahí en la interfaz Un poquito ahí Crack Vale En fin Dice Mia London Me ha hecho Conoceros Quería decir Ah Vale 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 Dice Año por año No Vicky Yo soy Amazon Prime Desde 2013 O así Y eran 15 euros Según añadían Servicios Fueron Subiendo el precio La anterior subida A los 39.95 Fue varios meses Después De desplegar Amazon Video Ah Vale Vale Claro Es que estaba Prime Que era lo de los envíos Gratuitos Es eso Claro Es que Prime Amazon Prime Es una cosa Y Prime Video Es la plataforma De vídeo Claro Vale 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 Pero que Yo tenía entendido Que Estaban hablando Lo que hablaban Los economistas Esto será De Prime Video Que la primera oferta De Prime Video Era de 20 euros Y no sé Si es que incluía El Amazon Prime O sea Lo de los envíos Gratis De Amazon Que a mi total Me da lo mismo Porque a Canarias Amazon Hola Existimos Sabes Ese archipiélago Que está Ahí Cerca de África En el Atlántico No sé Si te suena No sé Si te suena A Canarias Amazon No sé Si te suena Por eso os digo Que yo tengo El Amazon Prime Y total Me da igual Porque no envían A Canarias Casi nada Se envía a Canarias Es una puta mierda O sea Perdonadme Si me pongo a pensar En eso Me cabreo Me cabreo No puedo comprar Absolutamente Nada O sea Quiero cualquier cosa Ah mira que guay Ay no hacemos envíos A Canarias No hacemos envíos A Canarias Una taza De Evangelion No es que a Canarias No sabes Es así O sea Hay cuatro cosas contadas Que se lo envían a Canarias Es una vergüenza Una vergüenza Si por correos Ya lo sé Que va peor Si no Al final Todo lo que compro Eso en Aliexpress O en PC Componentes No tengo otras opciones ¿Vale? Porque Amazon Ha dicho que a Canarias No ¿Vale? A Canarias No hay envíos Y ya está ¿Sabes? En fin Pues nada chicos Yo me puse Amazon Prime En 2017 Para que me llegara rápido Quincuagésima edición Coleccionista Del Sonic Mania Tardó un mes Y todo el mundo Quejándose Me di de baja De Amazon Prime Ya ves Ya ves En fin Pues nada Le doy a la out Chicos W merk Y 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 Gracias.